...y una señora está en su casa y ha adquirido el mayor grado de culturización que existía en el siglo XX un alemán, burgués, de clase media alta, que lee a Schopenhauer, que lee a Hegel, que lee a Platón, que escucha a Johann Sebastian Bach y apaga el tocadiscos en toda esa cultura, le da un beso a sus hijos porque él los ama, los ama profundamente porque es bueno y se va hacia los judíos. En ese momento es cuando ocurre la fractura del humanismo y lo que se llamó la modernidad, porque evidentemente el saber no nos hace mejores, entre comillas, personas, ni quiere decir que el mundo vaya hacia un lugar necesariamente mejor. De hecho, en ese momento iba hacia un lugar peor. Bueno, hemos hablado acerca de que esto no quiere decir que sea más superficial que esto en ningún momento, sino esencialmente su otra forma de ver el mundo y de leer el mundo. Al final el mundo es un texto y un texto será en una superficie. De abajo de la página del libro no hay nada, el libro está ahí. Y claro, es cierto que en un modelo anterior la muerte era un tema absolutamente presente. La reflexión acerca de la muerte, ya sea a través de las religiones, el mundo es un valle de lágrimas porque todos moriremos, o a través de la literatura, del cine, el problema de la muerte es un problema esencial, de la filosofía desde que el hombre es hombre, o el ser humano es el humano. Parece ser que en el modelo en el que estamos la muerte ha sido expulsada. A ver, ahora pienso en voz alta, porque estas son preguntas que yo me hago y tampoco tengo claro. Pero por ejemplo, yo quizás sea de las primeras generaciones y vosotros con mucha mala razón que yo, porque tenéis menos edad que yo, que hemos crecido con la publicidad. Yo, para mí la publicidad forma parte de mi paisaje natural de la misma manera que el cine. Y si os fijáis, lo único que no admite la publicidad es la muerte. Al menos esto lo podemos... Bueno, a lo mejor Tommy no está de acuerdo con esto, pero... En general sí hay alguna excepción, pero es una excepción. Pero en general el asunto de la muerte es un asunto que, bueno, está obviado, no existe, pero no solo en la publicidad, en la sociedad. ¿Vale? ¿No se hace visible? ¿No os hace visible? ¿No es visible? No os hace visible. No os hace visible. Gracias por ver el video.